¿Qué tal? Gracias por visitar mi canal. Hoy es un día de lluvia y se me ocurrió que es una buena idea para enseñarte 10 maneras de usar una bufanda. Realmente no quiero hablarte acerca de 10 maneras de ponerse una bufanda porque ni se me ocurren las otras 5 que me faltan, pero quiero hablarte acerca de un tema. Lo que está realmente en mi corazón es hablar de una tendencia que se está dando mucho ahora entre las adolescentes y tiene que ver con la desnudez que vemos en las redes sociales, específicamente el sexting. Se hizo un nuevo estudio en Estados Unidos que indicó que el 40% de los adolescentes en algún momento han recibido o han enviado imágenes gráficas sexuales a través de sus celulares. Yo creo que es por la falta de autoestima o no se valora ella misma o se deja manipular por las cosas que le dice su novio o esa persona. ¿Y por qué crees que un novio que se supone tiene un aprecio especial por su novia le pediría a esa chica que quiere que le revele más de su cuerpo en privado por medio de su chat, que le mande una foto así? Sí, porque algunas veces entre amigos, entre varones compiten en saber quitarse, en sacarles una foto a una chica, como le diría a esa imagen, más hombres pidiéndoles una foto desnuda. Luego están las chicas que han invertido mucho en su cuerpo, en el gimnasio o se han hecho algo para embellecer y hay que mostrarle al mundo los resultados en un bikini, en un bikini. Y hay un premio, muchos, decenas, cientos de likes. El problema es que entonces hay que comprarse otro bikini para ver si logras más likes con el nuevo bikini. Porque realmente no quiere a la chica, porque simplemente la ve como un objeto más, un objeto sexual, el cual él puede utilizar a su manera, cuando él quiere y como quiera. El grupo que nos enseñamos de amigos hace una presión en nosotros porque nosotros compitamos como para develar un foto más íntima de una persona. Todo esto es absolutamente una mentira. El ambiente social dice que todo el mundo lo está haciendo. Error. No hay ningún mal, ningún daño en sexting. Falso. Sexting es sano en una relación de noviazgo. La sensualidad es el fundamento de una buena relación. Te comparto cuatro verdades. El sexo fue creado para el matrimonio. Para Dios, que un hombre y una mujer se junten y tengan intimidad sexual es algo muy bueno. El sexting es una práctica sexual fuera del matrimonio porque lo están practicando jóvenes que no están casados. Y si te das cuenta cómo está la situación emocional, las cifras que sacan organizaciones como la CDC, te darás cuenta que la juventud está sufriendo mucho las consecuencias de no cuidar su cuerpo, de no cuidar su vida moral. Oye lo que dijo una joven que practicaba esto al grado que se llegó a acostumbrar. Pienso que una mentira acerca del sexting es que te vas a sentir empoderada y hermosa y deseada, cuando en realidad solamente sientes vergüenza. Cuando tú expones tu cuerpo para ganar la aprobación o el deseo de otro hombre que realmente no necesita tu cuerpo para amarte. Let's continue. La lujuria es pecado. Son pasiones desordenadas. Son pasiones sensuales que utilizamos para seducir y atrapar a las demás personas. Pero tú eres mucho más que una identidad de alguien sexual. Tú eres una persona con sentimientos, con carácter, con personalidad, con sueños. Y cuando tú te reduces a enviar fotos de ti desnuda, te estás objetivizando. Y la otra persona que ve las fotos te ve como una cosa, una cosa que no tiene valor y que puede compartir como un trofeo con sus amigos para demostrar lo muy hombre que es. Eso tampoco lo hace hombre. Mucho menos alguien que te ama. Número tres. La desnudez rechaza el diseño de Dios para nosotras. De pureza, modestia, virtud. ¿Cuándo fue la última vez que vistes la promoción? A través de tus artistas o donde sea que tú te conectas con la cultura pop. ¿Cuándo vistes que han promovido la pureza, la templanza, ser castas, no andar por ahí? Bueno, abusando de nuestro cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez? Son cosas que ya no se promueven. Y tú y yo lo podemos poner de moda otra vez. Porque esas virtudes son las que realmente son la base de la felicidad. Y la última verdad es que la pureza es una prioridad para Dios. Porque Dios te creó para glorificarle. Fuiste comprada por un precio. Jesucristo pagó ese precio con su vida. Porque realmente tu valor no viene de ser atractiva. O de tener la capacidad de seducir sensualmente a otro hombre. Tu valor viene de tu belleza interior. De que fuiste creada a imagen y semejanza de un ser que es puro. Y tú eres de él. Por eso Cristo nos rescató. Para regresarnos a nuestro estado y diseño original. De ser personas completamente parecidas a Cristo. Un ser muy, muy puro de quien podemos aprender a valorarnos a nosotras mismas. Desarrollando en nuestro corazón una profunda relación de amor con él. Y esto es algo que se muestra por fuera y la gente lo nota. Y es sumamente atractivo. Y eso es lo que nosotros necesitamos modelar. Porque se va a poner cada vez más difícil la presión que hay para no ser un reflejo de Dios. Cada vez la demanda va a ser que te reduzcas en valor a un simple objeto sexual. Que cualquiera puede ver sin ningún tipo de valor. Porque simplemente tu identidad es que eres sensual y sexy y una cosa con que jugar. Escoge ahora lo que quieres hacer. El plan de Dios que es difícil. El diseño de Dios que cuesta. Tienes que pararte firme y tomar una decisión. O dejarte llevar por la corriente de esta cultura pop. Escoge tú. Yo espero que seas valiente. Para elegir el camino del 60% de esos hombres. Que no han rendido sus cuerpos a la moda de la exhibición sexual. ¡Gracias!